Música Comenzamos nuestro resumen de noticias de esta semana contándole como la sección de transportes del Poder Judicial recibe reconocimiento en programa de seguridad vial La sección de transporte administrativo de la institución fue galardonada en la categoría oro por el compromiso adquirido con la seguridad vial del país en el desarrollo de acciones que promuevan la disminución de siniestros viales en carretera El objetivo de estos programas es reducir los accidentes de tránsito donde puedan salir afectadas las personas y los vehículos institucionales Hicimos diferentes actividades que van desde divulgación con cápsulas informativas enfocadas en temas de prevención y accidentes de tránsito así como las leyes actuales que existen Asimismo, brindamos capacitación a través de material que nos brindó el programa de empresas seguras del COSEBI tanto a los principales usuarios del servicio de transporte interno así como a los choferes Este proyecto incorpora empresas e instituciones públicas que trabajan de forma sostenida en el tema de la movilidad y seguridad vial En otras noticias, le informamos cómo avanza el proceso de construcción de la política integral institucional en resolución alterna de conflictos El Poder Judicial trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de resolución alterna de conflictos desde el proceso de construcción de una política integral institucional En este informe se destacó el primer paso que muestra la importancia de fortalecer la aplicación de los mecanismos alternos para solucionar los procesos judiciales que así lo permitan y superar el 4.88% de asuntos resueltos por esta vía Solo en el 2021, el Centro de Conciliación del Poder Judicial tramitó un total de 11.191 causas judiciales en las diferentes materias jurisdiccionales Este diagnóstico lo que nos presenta es cuál es la situación real de la resolución alternativa de conflictos en este momento Participaron casi 900 personas en este diagnóstico y nos ha revelado cuestiones muy importantes que significan retos si queremos cambiar el paradigma de resolución de conflictos La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia directores de los órganos auxiliares de justicia jefaturas administrativas y personal judicial Además, le contamos cómo el edificio del Tribunal Contencioso Administrativo inicia remodelación de aceras accesibles de acuerdo con la Ley 7600 Con el objetivo de que las personas usuarias tengan una mejor movilidad en las instalaciones judiciales se iniciaron con las mejoras en la infraestructura para cumplir con los lineamientos que establece la Ley 7600 Los trabajos contemplan la construcción de nuevas aceras que rodean el edificio de los tribunales con señalización podotáctil lo que facilita el tránsito para las personas no videntes Dentro de las coordinaciones se conversó con autoridades del MOP y así se eliminaron las vallas publicitarias que afectaban el libre tránsito y se reubicaron las paradas de autobuses sobre los nuevos espacios construidos El Poder Judicial trabaja para que personas usuarias puedan desplazarse tanto a lo interno como a lo externo de manera segura En el informativo judicial le invitamos a conocer los servicios que la Defensa Pública brinda mediante sus diferentes redes sociales La Defensa Pública cuenta con redes sociales como un medio para interactuar e informar a la ciudadanía Usted se puede informar sobre los servicios de asesoría y representación legal que brinda la Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias, laboral, agrario contravenciones, ejecución de la pena penal juvenil y penal La Defensa Pública los invita a seguir nuestras redes sociales Nuestro fin es divulgar información de interés para toda la población y las diferentes materias que atienden Asimismo, si las personas tienen dudas o consultas pueden utilizar estas plataformas y desde ahí estaremos respondiéndoles Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Defensa Pública de Costa Rica A continuación, les presentamos el segmento Poder Judicial en Breve El presidente de la Corte participa en acto conmemorativo del Día de la Abolición del Ejército El acto oficial reunió representantes de los supremos poderes y autoridades del gobierno central para conmemorar el 1 de diciembre Día de la Abolición del Ejército mediante la colocación de ofrendas a los pies del Monumento José Figueres Ferrer En Costa Rica se abolió el Ejército en 1948 lo que constituye una celebración trascendental para el país, nuestra democracia y la paz El Poder Judicial conmemora Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Como parte de las actividades para concientizar y generar acciones en la lucha contra la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres El Poder Judicial realizó una actividad para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Personas usuarias pueden realizar diferentes gestiones en el Chatbot Judicial Ingrese a la página web institucional y haga clic en el botón Chatbot Usted puede escribir sus consultas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana En el Chatbot podrá accesar a información como horario de atención, ubicación de oficinas judiciales hacer consultas de justicia restaurativa desde su computadora, celular o tablet Y le recordamos, para conocer más sobre el acontecer judicial le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales